La confirmación de la postulación de Carlos Mesa a la presidencia causa también repercusiones en el ámbito político de Cochabamba. Carlos Mesa confirmó su postulación como candidato a la presidencia con el Frente Revolucionario de Izquierda. Las repercusiones no se dejaron esperar. Para el movimiento al socialismo solamente se confirma algo que ellos ya suponían desde hace tiempo. Y lo acusaron de usar espacios como la demanda marítima para impulsar su candidatura. Lo único que nosotros podemos decir es confirmar esta posición que ha habido durante mucho tiempo. Ahora lo que queremos saber es cuál va a ser la posición en general del resto de los partidos políticos tradicionales si van a tener la capacidad de generar una alianza. El diputado Enrique Siles ve en Carlos Mesa un fuerte rival contra Evo Morales. Y asegura que ahora es momento de que Unidad Nacional analice cuál será su posición rumbo a las próximas elecciones. Bueno, con seguridad que va a haber una mesa de negociación. La Unidad Nacional ha estado acercándose, coordinando con todos los partidos políticos. Y es bueno que se haya aclarado la postulación del señor Carlos de Mesa. Pues ojalá él también se convierta en un ente articulador. Para el analista Antonio Sánchez Carranza, el escenario político da un giro de 360 grados. Y considera que la oposición debe apuntar a la unidad si de verdad quiere hacerle frente al MAS. Si él va con el FRI y si se habla de una unidad a nivel de todo el país, tendrían que todas las fuerzas políticas que estamos viendo, que están actuando, sumarse al FRI. Y el FRI dice un poco la cabeza. Rumbo a las elecciones generales del próximo año, ya se tiene dos candidatos confirmados. Evo Morales y Carlos Mesa.